hola romanos que tal estáis espero que muy bien estamos aquí otra vez más en esta serie que es roma contra todos capítulo ya 19 y turno 33 que lo he mirado llevamos estamos en el turno 33 no sé si estamos finalizando ostras chaval ya me acuerdo el capítulo anterior madre mía que los notas vale fijaos fijar lo que tienen aquí espacines selectos lo bueno estamos en modo fortificar así que vamos a ver qué tal las unidades están un poquito debilitadas no recuerdo por qué porque tienen como si hubiesen porque me cargué a alguien así me carga uno de estos creo no me suena a mí vale pues vamos a lucharlo vamos a ver el proyectil tienen cuatro unidades más otras dos que vale este es más normalito de hecho este es basura bababa 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 basura así que qué es lo que me interesa me vienen por detrás y por delante pim pam venga pues vamos a ello tenemos caballería eso es muy bueno en este capítulo tocaba hacer la secesión quizás no la segunda separación del partido político romano así que bueno vamos a ver qué tal pero lo primero es intentar reventar a este ejército asqueroso está lloviendo mal presagio mal presagio día de lluvia día de muerte y destrucción no lo sé roma invicta ya veremos ya veremos lo primero a ver entiendo que los primeros me vendrán por aquí los segundos pues no sé por dónde me vienen no me fijado si tenían caballería o qué pero en principio vamos vamos a vamos a que voy a colocar esto por aquí no si puedo ahí está se ve muy bonito las de esto no sé como muy claro curioso con mucha o sea es el típico día que sale el sol pero está lloviendo no es un poco un poco rarete vale vamos a poner esto por aquí diría yo así a priori no lo sé la verdad es que a lo mejor me vienen por detrás tras tras deberían venirme por detrás tras tras pero muchísimo vale pues lo voy a pegar entonces más aquí esto yo que sé vale y por lo demás tenemos aquí la mierdes y ya está que son estacas y abrojo que nos sirve para unidades montadas que se acercan en cualquier dirección no sé por no sé pues voy a poner esto por aquí vale voy a poner esto por aquí bueno es que no lo sé o por aquí o por aquí es que si vienen por acá es que no sé por dónde van a venir ese es el temario bueno por ponerlo lo voy a poner ahí y aquí sí que voy a poner esto porque me da juego y pongo la cosa está en el otro lado la trampa está de pinchos por qué porque estos son basura los que me vienen por delante son basura los complicaban hacer los otros y no sé si me vienen por detrás o por la izquierda lo normal es que me vengan por detrás eso sería lo lógico pero ya veremos vale ahora unidades vamos a ello madre mía madre mía aquí tengo a este colega el medulino 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 triarios este puede quedarse aquí aguantando un montonazo de tiempo así que no problem pero de momento lo vamos a dejar por aquí lo vamos a poner en un modo defensivo totales y tan tranquilamente no vale aquí que vamos a poner o a quienes vamos a poner en principio pondría pondría estos astatis no así tal cual y estos dos aquí como para decir buenos días no más o menos no sé vamos a agruparlos venga porque no yo creo que con esa defensa más o menos estaría bien a ver si puedo colocarlos un poquito un poquitín mejor así y así a priori vale y ahora qué hago con el resto vale pues estos son los príncipes que son potentes los dos estos de hecho estos estos cuatro los voy a poner juntos los voy a poner yo que se lo voy a poner así a priori por aquí y estos otros tres los voy a poner en esta parte también en principio en principio este por aquí una cosa así lo vamos a bajar incluso más y como digo los otros tres los voy a agrupar ya la caballería también la voy a agrupar juntita y se va a quedar pues por aquí no las quiero poner fuera porque nos vamos a cargar entonces las barricadas si necesitamos salir o lo que sea no en ayuda vale ante esta puerta ya veremos lo que hacemos lo de momento lo que yo quiero hacer es que estas unidades se pongan más o menos por aquí vale una cosa una cosa tal que así el colega este creo que va a estar bastante bien se va a poder poner así y este otro pues de momento aquí esperando tranquilamente no yo creo vale yo creo que sí vamos a quitar el modo este y de aquí también vamos a quitar el modo este de locos y este ya lo he quitado vale pues yo diría que empezamos ya la verdad es que tengo miedo pero bueno en lo que hay vamos a ello aquí los romanos ya en modo defensivo total vienen refuerzos enemigos dímelo paco a ver refuerzos enemigos estupendo por dónde pues justamente justamente por aquí tiene sentido que vengan por a por aquí no no tiene sentido sentido no tiene pero es lo que hay vamos a voltear un poco con el general y vamos a sacarlo por aquí mira por qué porque así nos cargamos ya las barricadas estas que no nos sirven de nada a ver lo bueno que es lo bueno primero que viene caballería suya y que me lo voy a intentar cargar lo máximo lo malo hay honderos escaramuzadores y basurilla más otra cosa mala es que el ejército viene por aquí muy 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 lejos viene desde skyrim tío madre mía que si vienen lejos esto ya me lo he cargado así que igual con los colegis vamos a ponernos de nuevo por aquí tranquilamente vamos a llevar la caballería ya hacia acá porque hay por qué no y por qué no y ahora hay que tener cuidado bueno aquí ya sean se están reventando y aquí a disparar dentro que sea posible no vamos 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 ahí está ahí está ahí está sí señor sí señor sí señor sí señor vamos en toda la boca en toda la boca venga 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 ahí van cayendo lo malo que claro hay muchos que no estamos estamos fallando por así decirlo no veis que hay muchas jabalinas que se quedan fuera bueno no pasa nada vamos a ello aquí me están reventando ya vamos a colocarnos así y vamos a echarnos para atrás de momento por aquí vamos bastante bien vamos a irnos para acá pero ya pero ya 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 aquí seguimos disparando un poquito más y de momento por aquí lo que hay que hacer es mantener mantener es que me han reventado al colega me están reventando vale bueno no pasa nada creo que vamos a tener que llevar ahí a alguien más vale hablando llevar a alguien más vamos a llevar a estas dos unidades por aquí creo yo por aquí colega venga y tú por aquí ya vámonos que nos vamos vale dónde están las otras unidades a espérate colegui espérate colegui espérate colegui vámonos para acá vámonos o sea quita quita eso estupendo y vamos con estos también por aquí vamos a llevar a este otro por aquí por aquí por aquí por aquí tenemos que obviamente no no queremos atacar ahí así que tranquilidad vamos a colocarnos por aquí vamos a poner esto vamos a poner esto también y este colega que se venga para acá venga bien 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 mientras que estos otros dos pues directamente atacan vale este se va a quedar más quietecito aunque también va a atacar que cojones y de momento aquí vámonos que nos vamos porque vámonos que nos vamos porque obviamente vamos a ir a por el proyectil asqueroso y vamos a ir ya vamos a ir ya venga 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 corre 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 que hace el colega este vente para acá campeón vente para ella campeón este otro está bastante bien podemos acercarlo un poquitín y de hecho este lo que podría hacer sería irse para acá y luego a por este de momento aquí lo vamos a dejar a este otro una cosa así para poder disparar bien y ojo porque mira por aquí como estamos ya vamos a acercarnos un poquito más vamos a acercarnos con este de gracia por aquí estos otros unos cargos sobre celta quizá debería cargar contra ellos quizás quizás se están acercando demasiado estos van andando van corriendo van andando los muy desgraciados vale bueno no pasa nada vamos a cargar contra estos y aquí también vamos a cargar aquí me están disparando es que esto está medio medio raro no medio raro pero no tan rarito no ok bueno no sé yo voy a irme por ahí voy a intentar cargarles venga vamos a ponernos así hola nos ponemos así venga perfecto de hecho vamos a atacar ya porque parece que se le que se que se van vale este por aquí y es de otro por este ok bueno más o menos y aquí si aquí me están reventando vale pues tenía que haber cargado contra estos escaramuzadores que ahora empezarán a a huir también no entiendo bueno no pasa nada estamos bastante bien y como estamos bastante bien de hecho vamos a irnos para acá vamos a irnos para acá y nos volvemos a colocar vale así que no no problema ninguno de hecho y aquí aquí vamos ya a reventar a todo quisquino aquí vamos a reventar ya todo quisquín vale como va es el temita por aquí vamos a llevar a estos dos mientras que este y este pues no sé qué hacer con él la verdad es que no sé si llevarlo para acá porque ya vienen ya veis que bueno ya veis que vienen y tanto que vienen pues vamos a llevarlos hacia esta zona mientras que estos otros tres o incluso sí porque estos son tres no vale estos tres se van a ir para acá ya para liberar esta zona creo yo al menos de momento y por aquí ya estamos reventando vale pues una vez reventados esto ya se pueden volver por aquí a ver si podemos hacer esto y esto simplemente se colocan de nuevo están un poco cansado están activos están están bien vale están bien de hecho no sé si dejará estos tres por aquí no lo sé de momento vamos a darle ya esto otra vez rápido ti vamos a llevar esta unidad a por estos desgraciados y vámonos por aquí para cargar por detrás vamos a ver con la carguita ahí está fijaos todos que son son un montón pero son un montón de basura vamos 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 ahí está bien 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 van cayendo hasta que terminan oyendo bien perfecto esto se van a quitar ya de esta formación diamante o loco como se llame cuña voladora madre mía en la caballería de bandán o que o cómo va esto vale estos colegas que han ya poco quedan cinco vale pues vámonos por aquí así perfecto no quiero liarla para nada vámonos por aquí y estas otras unidades pues ya prácticamente está hecho venga voy a agruparlas diferente aunque han pillado un poquito algunas pero bueno no pasa nada nos volvemos por aquí de hecho vamos a volvernos hacia esta zona diría yo no esto por cierto para acá y el general cuidado con el general el general se va a venir más más hacia esta zona y de aquí como vamos que se acercan ya en guerreros celtas vale como van este está un poquito más entero así que vamos a poner a este por aquí y al otro coleguita lo vamos a poner por aquí también para que disparen vale así que tranquilidad y el otro el otro está por aquí que también está activo y tal perfectísimo vamos a poner estas unidades por aquí estas unidades las voy a sacar un poquito más están atacando a nuestro general quien cojones le ataca a nuestro general esto es desgraciado que llegan a dispararle pero bueno no pasa nada vale vamos a acercar a esto y esto qué pasa tronco queréis venir un poquito más con más energía loco vale perfecto vale de momento creo que vamos bastante bien estas unidades las voy a enviar ya es que realmente creo que no debería ni enviarlas para allá no porque se van a pena así que cojones lo que no voy a hacer o sea lo que voy a hacer es que no disparen que creo que sería lo suyo aquí ya estamos luchando madre mía madre mía madre mía vaya batallita en fijaos fijaos que batalla aquí estamos aguantando a tope y por aquí cómo vamos bueno bastante bien aquí apretaremos imagino de hecho creo que me voy a mover por aquí de momento esto están terminando y aquí la formación la están medio rompiendo aquí vienen libertos de levas eso es bueno que vengan los más inútiles una de nuestras unidades aquí están disparando ya también es verdad que los pesados obviamente vienen más lentos porque obviamente son más como decirlo pues son más vamos a ponernos así por si acaso no sé si debería con esto también me voy a poner así este ya está bien puesto aquí las unidades están llegando y la caballería la estoy moviendo por aquí y yo creo que ya no voy a llegar ahí así que si no voy a llegar que se venga para acá realmente por aquí viene el general que vengan que vengan que vengan por aquí tranquilitos y esta unidad pues de momento aquí que se vayan si yo creo que por aquí más o menos y vámonos que nos vamos a ver esta caballería esta caballería tiene que reventar a todos estos proyectiles de momento los proyectiles los buenos que están disparando aquí y la verdad que están fallando bastante no vale por otra parte el coleguita el coleguita de estos dos que por cierto los voy a volver a agrupar a estos desgraciados este se va a quitar así vamos a intentar atacar un poquito porque además estamos fresco y así aguantamos un poquito más mientras tanto esta unidad se va a echar un poquito más para atrás para poder disparar mejor vale bien esto ya están formados así que vamos a atacar con todo estas unidades también y estas unidades también van a atacar por aquí vale porque atacamos pues obviamente porque hay que reventar a estos desgraciados así que venga vamos a por ellos venga corre ahí está se han hecho cero pero ahora con esta carga madre mía como ha cargado uno que lo he visto desde lejos vaya maldita locura así que nada estos tres deberían empezar a reventar guay vamos a poder poner por aquí al general vamos a moverlo un poco vamos a echarlo para acá esta unidad va a empezar también a reventar por aquí vamos a potenciar a este yo creo vale y vamos a irnos un poquito por aquí cerca para hacer esto de acá no que brío renovado se brío renovado puede estar bien y esto ya han terminado no vale pues vamos a acercarnos y vosotros a priori también esto van a empezar a huir a saco paco pero bueno vamos a colocarnos un poquito más para acá y el brío renovado es que me da exactamente igual no es verdad que este está fresco este está cansado pero lo dicho es que me da un poquito un poquito igual vamos a llevar ya estas unidades por aquí tranquilamente este otro vamos a ver qué hacemos también de momento aquí hay un poquito de proyectil yo pondría de esto pondría el colega de este para acá vale para que empezaran ya a alargarse como veis y vámonos perfecto a por ese no voy a tener que hacer un pequeño corte a ver el proyectil el único proyecto que queda es ese de ahí así que venga vamos a irnos ya para acá y vamos a intentar usar estas unidades como debe ser vamos a intentar llevar estas unidades para acá por aquí y rodear y tan tranquilamente aquí estamos reventando cuánto cuánto llevan estos 71 91 80 y tanto sea bastante bastante bien esta unidad sigue disparando ya le queda poco y por aquí ya hemos reventado al proyectil que tenemos que reventar de momento este se va a quedar por aquí este otro se va a quedar también por acá o por acá de momento porque yo creo que se empezaron a huir antes o igual no que claro general sí que está por aquí que juramentado este va a aguantar bastante más pero bueno lo bueno es que están desgastados vamos a llevar estas unidades por aquí tranquilamente y otras por acá vale aquí tenemos que empezar a disparar y dirás a quién vas a disparar colegui pues vamos a irnos por aquí porque mi interés es que disparen al general de hecho vamos a irnos vamos a irnos por aquí perfecto vamos a irnos también por acá si nos cargamos a su general huirán mucho más rápido todo esto son los guerreros una lamentados y están llegados sin munición y aquí vamos a dar ya a ver cómo estáis vosotros cansados vale si yo con el general me pongo un poquito así aquí vamos a empezar también a a luchar y tal y hago esto estos son 103 121 vale vamos a potenciar a estos por ejemplo ahí entramos y estos están ya frescos como veis no o sea que bastante bastante bien vale estas unidades ya se pueden venir también por aquí estos colegas por acá estos que son guerreros con lanza lanceros selectos y aquí es para chines selectos es que hay un montón lanceros selectos con tal vamos a ponernos por aquí vamos a ponernos por acá vamos a ponernos también por aquí vamos a quitar esto y estos colegas que se vengan por aquí así tranquilito bien estos todavía no están huyendo la moral aguantan que debería empezar a huir dentro de poco dentro que cabe pero bueno aguantan 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 no tengo más unidades así que este desgraciado este desgraciado como es que se ha puesto así el muy desgraciadito vamos a medio cargar y estos de momento que aguanten también o incluso vamos a cargar contra ellos vamos a cargar con todos estos ya no todavía no vale y estos como van ya están empezando a huir ya están empezando a huir vamos a por ellos seguimos 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 apretamos y aquí ya queda poquito vale queda poquito estas unidades han tenido que terminar ya lo cual es comprensible vamos a por estos lanceros selectos vamos a ver la carga como la realizamos también vamos a ir a por estos también y estas otras unidades para acá para intentar cargar por aquí por la retaguardia estos han quedado también sin sin poder disparar así que vamos a por ellos intentamos pillar el flanco ese como se ha lanzado como mola eso tío como se lanza vale y vamos a ver si aquí podemos liberar un poquito el espacio también no vale hacemos así guerreros celta guerreros con lanza diría yo que primero con los de las lanzas no que van a aguantar un poquito más y aquí vamos ya por ellos venga esto está hecho ya también y esto de momento pues ahí que van no seguimos mejorando un poquito y esto seguimos ahí reventando estos otros también y vámonos que nos vamos estos se van a quedar quietos y ya está vale luego que se vengan para acá no imagino este otro este otro tampoco tiene mucho que hacer así que que se ven también por aquí y matamos a los que a los que queden vale estos otros estos otros estos otros entramos con todo vamos a potenciar un poquito más 104 90 y tanto 104 también vamos a potenciar velocidad de estos ahora y apretamos ahí vale como vais vosotros tú vas bastante bien vale y tú ataca estos vale aquí queda ya poquito 6 vale bien 6 también 13 vamos a por estos entonces y estos son 12 venga vamos a por ellos y ahora sí que sí cuando terminen se vienen para acá este momento está tranquilito por aquí están empezando a huir algunos fijaos son jóvenes celtas y de momento este desgraciado no sé muy bien como cojones está colocado así pero bueno es lo que hay es lo que hay este otro me gustaría echarlo un poquito para atrás simplemente para aprovechar el proyectil que tiene por aquí de momento no huyen y bueno lo otro ya está bien como sabéis este es un un combate de esperar prácticamente deberíamos ir a por los juramentados estos como están están activos y estos están cayendo bastante bien vale pues vamos vamos a ir ya por los juramentados entramos ahí cargamos y bueno no creo que le haga mucho son 101 aunque me estoy haciendo algunas bajas como podéis ver aquí pero realmente de juramentados no hemos cargado dos a ver que ya es algo este desgraciado tío porque está tan tan raro el colega aquí estamos más o menos disparando vale esto está sin resuello agotado vale bueno es lo que hay venga entramos con todo a ver si podemos y aquí están cayendo eso espero debilitarlos pronto vamos a ver si podemos vamos a ver si podemos terminar de disparar ahí está y ahora por esto cargamos por la retaguardia y van a empezar es que tío están ah vale este no está bugueado este es que es así pues este para acá cuidado que esta parte frontal se me rompe vale cuidado 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 porque se me está rompiendo esa parte hay que tener bastante gol vámonos para acá porque ya estáis viendo que se nos está complicando y estos otros vamos a ver si nos podemos poner por aquí de momento vamos a intentar colocarnos en esta parte son lanceros selectos vale esto ya están aquí y yo esto a ver si pillan ya me cago en panini loco y al final con la tontería vamos a potenciar a estos príncipes que son ciento y pico aunque estos son un poquito más pero bueno y aquí ya por fin pues puedo hacer algo así que venga vámonos para esta zonita estos van a avanzar un poquito más y estos ya están huyendo vale bien 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 estos están disparando que es lo que yo quiero que disparen aquí al general como puedan o a quien sea y así al menos o sea a ver lo de disparar no sé si viene mejor dispararles a otros pero bueno no sé guerreros tal por aquí están huyendo unos cuantos vamos a llevar estas unidades por aquí de momento porque esto está ya bastante controladito general enemigo muerto eso es genial lo que pasa que será el general ostras a lo mejor ha sido este vale bien 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 vamos a atacar aquí como sea posible como no sea posible y esto es lancero venga vamos a atacar también con el general por qué no y aquí a reventar a todo a todo cristo vale estas unidades son las que han huido no pasa nada vamos a por estos entonces y aquí ya sí que están aquí sí que están ya pillando avanzamos también por aquí estas unidades estas unidades están aguantando como pueden y vámonos que nos vamos a por estos de momento y estos luego a por estos ok ojo ojo mira 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 pero 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 que nos hemos cargado ya todos no o sea vamos a ver vamos a finalizar ya no victoria tío estos han huido mucho más rápido o sea el general entiendo que habrá sido el de aquí y el otro general como está tronco 112 lo que pasa que están como muy desperdigados claro que están aquí también los desgraciados vale pues bastante bastante curioso vamos a intentar irnos con estas unidades hacia aquí para intentar dar moral y todo el rollo vale vamos a irnos para acá ya del tirón a por estos colegis esto ya estaría vale luego vamos a por esos otros venga corre 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 y estos ya han terminado también así que venga que se vengan para acá y a por estos no o a por estos primero si 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 a por estos a por estos primero y ya luego a por ellos ok por aquí vamos rapiduti por aquí también y me ha sorprendido esto me ha sorprendido esto vale 60 75 30 tal vamos a potenciar a estos que parece que están como más como más luchando y al general no los quiero ni meter realmente vale y estas unidades ya las puedo agrupar también de nuevo tan tranquilamente vale bueno poco a poco nos lo cargaremos al final estamos disparando con dos torres y y joder los efectos se ven no los efectos se ven pasa eh eh huyen huyen ya está victoria no 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 huyen no huyen quería que huyan pero que va vale esta unidad ya ha terminado venga vamos a por estos y estos otros vale vosotros vais a cambiar ya por estos de aquí y luego donde está la otra caballería a ver tengo esta de aquí y tengo esta de aquí en Pekín vale vale que a priori esta ya ya estaría continuamos general enemigo muerto ahora lo único que me interesa es es cargármelos a todos y ya está vale aquí este colega se va a venir para acá y vamos a intentar eliminar a estos guerreros con lanza y tal porque no sé si voy a llegar con el otro ¿no? con el otro voy a llegar si ¿no? con el otro si que llego con el otro si que ah pero es que están por aquí muy divididos vale por aquí quien más queda ¿realmente son estos dos? ah pues entonces me da tiempo vale 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 pues buena batalla creía que se me iba a complicar bastante más pero han huido claro es que me he cargado a su general más rápido tío curioso creía que los que me iban a costar iban a ser estos tíos de aquí y y a ver eran duros creo que me han podido a lo mejor ellos eliminar más unidades quizás no lo sé es que el general enemigo se ha hecho unos cuantos vale vamos para allá y el de aquí me gustaría me gustaría ver por aquí como va el temario vale tres unidades pues entonces que tengan para acá dos unidades también vale pues a por este y el otro el otro que 16 tal es que está hecho tío es que está hecho es que está hecho pues nada finalizamos el turno vale hecho ¿no? y hecho sí victoria ajustada finalizamos batalla ok hay que tengo que hacer una cosita voy a hacer ahora un cortecillo y víctimas hemos matado 4085 de locos lo atroz y desvergonzado llega tal vale ojo los dos ejércitos a tomar por cool que bien y fíjate mis unidades han sufrido pero tampoco una barbaridad el nota este se ha hecho 179 y este se ha hecho solo 31 para que veáis que este era el ejército más malillo y al final 26 25 pero han huido rápido tío los he envuelto bastante bien liberar los prisioneros 2000 casi 2400 loco además estoy robando comida aquí en cenabo así que lo van a tener problemático y esto me lo esperaba me cago en todo se ha puesto en en marcha forzada de esa tío crear estado clientelar los secuanos que no pensado que no vale por aquí vienen también o que es esto victoria vale perfecto y la victoria misión cumplida domina 13 facciones distintas y tenemos solamente un objetivo de bonificación 14.000 que nos llevamos y el siguiente es control completamente 10 provincias y 18.000 este es lo de la victoria más 4 orden público tal y como vamos con esto tenemos 7 vale vamos a tener 8 dentro de poco vale porque vamos a conseguir le món me cago en panini tú no veas que miedo vale este colega llega no creo no no llega pero por poquito y este otro este otro sí que se podría venir no tampoco llega por poco a no ser que le subamos eh algunas cosillas de por aquí no y 16 la capa C de movimiento por ejemplo le podemos aumentar y entonces llegaríamos creo sí porque Burdigal ahora mismo como está está un poquito así no a ver también te digo este que lo que tiene tiene unidades que están bien pero sin más no o sea unidades que están bien son flojillas me pasa que ya veis el ataque que tienen pero el orden o sea la la moral es un poquito más un poquito más baja también aquí podríamos intentar atacar porque como veis siempre se ponen justo justo justito justete vale pues vamos a ver qué podemos hacer aquí yo creo que le vamos a dar esto es cierto que tendríamos bueno no es que realmente bimba vamos a atacar ya directamente lo vamos a tener que jugar creo que sí que lo voy a tener que jugar así que no voy a poder pillar ninguna bueno no voy a poder pillar ninguna voy a hacer un control S porque no debería o sea deberíamos llegar aquí bien y de aquí ahora ah pues tampoco hay nadie vale y de aquí pues llegamos acá vale tenemos 3 de caballería emboscada ataque nocturno me da igual vamos a jugarlo y vamos a perseguir a todo el Cristo así que venga vamos a ello vamos a ello agarra al enemigo por la garganta y golpeale en el corazón es la estrategia más básica y siempre es válida ¿qué dice loco? psicópata vale vienen por allí vale mira estas zonas sin árboles la verdad es que me gusta bastante también es un poco rara no encontrar nada todo despejado en fin vamos a a ver qué hacemos a priori vamos a colocar estas unidades por aquí voy a agruparlas el general a priori también se va a quedar por aquí vale este colega se va a quedar también por aquí estos otros así vale el general por aquí y estos otros pues en principio pues por aquí ¿no? sin más vale fácil luego caballería voy a poner yo que sé dos de caballería por dónde un, dos, tres tres y tres, seis cuatro y tres, seis puedo poner tres de caballería por aquí o sea dos de caballería realmente no realmente uno por aquí y otro por aquí esto otro lo voy a agrupar y el otro colega que está un poquito más entero lo voy a agrupar por aquí vale y vamos a vamos a avanzar rápido ¿no? se supone que me deberían ver pronto de hecho ya me han visto vale seguimos avanzando vamos a avanzar también por aquí con este más lento vale y aquí el objetivo es fácil es irme para acá como un loco ¿sabes? uy vale nos colocamos por aquí bien todo y estos tíos para acá que se van estos se van a quedar quietos estos se van a quedar quietos este para acá y este de momento aquí disparamos ya nos colocamos por aquí vale vamos a quitar la mierda esta que siempre se me olvida vale a por este a nuestro general a nuestro general que dice loco vamos a potenciar ya estos otros y aquí vamos a avanzar ya por aquí igual y aquí bueno pues estamos que se me queda pillado esto tú locura máxima vale por aquí estamos ya bien vamos a avanzar un poquitín y a por esto vamos a cargar por aquí ya con la caballería estos por aquí y estos por aquí vale el colega este se va a quedar así quietecito y este otro a por este vámonos rápido vámonos rápido vamos a por este desgraciado y este otro por aquí vale bien 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 este otro ya por este aquí me están reventando un poquito los lanceros y esta otra unidad que pasa esta otra unidad se va a venir más para acá estos ya se van a quitar se van a venir también por aquí y estos por acá vale estoy poniendo esto a cámara lenta más que nada porque es que si no no me da tiempo de hacer una mierda vale vamos a cargar ya por aquí también estas unidades por acá y estas unidades vamos bien así que venga a reventar y estos otros por aquí a disparar vale por aquí vamos bien y por aquí que podemos hacer podemos reventar a estos desgraciados o podemos ir a por el general también sería buena idea meternos ya aquí hasta la hasta la cocina tú prácticamente vamos a darle ya un poquito más de velocity vale aquí hay que ir a por estos desgraciados que obviamente me están haciendo pupita vale aquí seguimos disparando y aprovechando todo aquí nos vamos a ir moviendo venga y luego para acá estos están bien estos están disparando por aquí detrás madre mía así me gusta vamos a colocarnos un poquito mejor estos a ver si terminan de pillar me cago en panini y estos ya han terminado prácticamente así que vamos a cargar por ahí y esta unidad es por aquí venga vamos 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 bien 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 vamos a hacerle esto de aquí vamos a potenciar a estos otros estos que se quiten ya y atacar y estos a por estos de aquí muy bien vale estos habrán terminado ya todavía no son lanceros de mierda vamos a intentar cargar por aquí por el flanco derecho que es más desprotegido madre mía madre mía estos se van a desmoralizar pero vamos rápidamente de la leche que le he dado vale esta otra unidad creo que la vamos a enviar ya a por estos o a por estos vale cuidadito con el general cuidadito con el general vale nos colocamos así no pasa nada vamos a por este mientras que este otro se va a ir más para acá bien como vamos por aquí la caballería bastante tocada la caballería bastante bastante tocada tío pero bueno no pasa nada seguimos por aquí vamos a por estos vamos por acá ya también vamos a por estos también disparando aquí me pillan un poquito las retaguardias vale de momento no pasa nada por aquí estamos atacando por aquí estas unidades ya pueden avanzar un poquitín estas otras unidades también pueden avanzar por aquí esto por allá y esto aquí tranquilito se ha quedado sin munición vale esto va por estos también y aquí me han reventado era era normal esta caballería donde cojones está pues ahí metía ahí metida loco de hecho vamos a intentar sacarlos ahí está más o menos lo hemos conseguido y esta unidad sí que se va a ir a por a por la caballería vamos a disparar ahí 43 o es 30 pero el general no ha muerto todavía el general no ha muerto todavía pero está está a puntito vale y esto ya está ganado esto también vamos a intentar atacar por ahí vamos a hacer esto para que puedan llegar y esta unidad ahora sí que sí a por ellos estos quienes quedan quedan dos pues venga vámonos para acá rápido y vámonos que nos vamos el general enemigo no sé si ha muerto la verdad pero bueno venga vamos corre 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 perdió bastante caballería pero bueno es lo que hay no es lo que hay por aquí estamos persiguiendo a alguien más parece que sí vale este colega para acá rápido de hecho este es el que se va a ir para allá y este corriendo a por estos que son tres no hace ni falta vamos a ver si llegamos aquí yo creo que vamos a llegar bien vamos 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 y perfecto bien 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 vale estos terminan y van directamente a por los otros pero van andando los colegas con todo el morro y ya está el último y finalizamos vale pues nos hemos cargado prácticamente todos menos el maldito proyectil pero bueno entiendo que no me hará nada la caballería creo que habrá sobrevivido la mía pero eso sí muy debilitada en lo malo pero bueno está bien y está bien ahora el objetivo sería defender bueno es que también podemos atacar o defender atacar o defender que podemos hacer bing 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 pues no lo sé ahora lo vamos a ver ahí está y nos lo cargamos al completo sí señor vámonos genial vamos con esto de aquí estupendo y no sé si incluso eliminar este ejército en principio diría yo que no en principio diría yo que no a ver lo que está claro es que esto lo tenemos que hacer así que venga esto ya está bastante más positivo más 20 de menos 60 también tenemos que poner aquí un poquito más el tema de los impuestos ya aunque va a estar todavía negativo Tolosa vamos a mejorar esto tengo bastante dinero o sea que eso está bastante bien esto está más 15 necesitamos un poquito más de dinero y por aquí donde era o donde había más cositas que realizar aquí teníamos que pillar generales marítimos y aquí vamos a necesitar otro general de mierda me cago en todo lo cagable porque claro cartago nova tendrás que cartago nova de los cojones loco pero bueno a ver mi objetivo es llegar aquí entiendo que no llegaré en un turno ah mira estamos en modo normal vale pues entonces entonces si voy a hacer un control ese no vaya a ser que me la lie el juego que de momento están todos bien fijaos estamos enteritos ahí está seguimos enterito y todo el rollo y en el siguiente turno vamos a por dimidi y deberíamos ganar ganarlo bien que por cierto estoy aquí este ejército costará sus 2000 de oro perfectamente luego por aquí que hago necesitaría pillar a otro general como está la política vamos vamos a verlo de momento riesgo cero esto está en cero también es verdad que le estamos dando un más diez así que yo creo que de momento este colega podría pasarse rapiduti hacia aquí pues va a ser que casi que sí pero no casi que sí pero no tenemos que pillar aquí más unidades pues yo pillaría un poco más por asegurar no yo las pillaría la verdad luego vamos a ver este colega este colega está a puntito de pillar cenabo problema bueno no veo a nadie por aquí que esté cerquita lo cual es bueno el problema son estos de acá lo que tengo que hacer bueno es que esto ha sido una cagada el venirme para aquí ha sido una cagada me podía haber quedado aquí quieto y ya está los impuestos aquí no están puestos podríamos ponerlos a priori realmente tampoco los necesito poner ahora mismo ¿no? y esto en el siguiente turno va a estar bien ok y este colega que hago con este colega que está tan 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 mal creo que lo suyo en parte es que aquí van a pillar unidades si o si han pillado ya un general este me parece que no tenían tan buenas unidades de hecho aquí están no las tiene el único es el general pero a lo mejor podríamos aguantar aquí en nemosos ¿eh? yo creo que podríamos intentar aguantar aguantar ahora bien ¿cómo están estas unidades? pues están fatal ¿no? vibrate vale todo esto este nemosos tendría que llegar hasta aquí realmente llego o sea si yo necesitara ayuda llegaría problema aquí tienen siete unidades de las cuales son dos espadachines selectos y yo por aquí que tengo de tal no tengo nada o sea tengo que si yo uso estas unidades para luchar aquí va a ser bastante bastante complicado así que vamos a volvernos porque nuestro objetivo va a ser llegar hasta aquí que podríamos haber llegado en modo rapiduti yo creo que podríamos haber llegado pero igual a lo mejor no tenemos 16 unidades vale creo que lo suyo sería pillar estas cuatro o incluso vamos a juntar esto a ver si puedo pillar otra puedo pillar otra vale pues vamos a pillar esas cinco vamos a pillar esas cinco unidades mientras que por aquí podríamos también hacer absolutamente nada así que guay vale eso estos están bien problemas este tío de aquí este tío de aquí no sé qué hacer con él podríamos cargarnos a este otro y yo creo que no estaría tan mal aquí están los nervios que tienen basura así que tampoco estaría tan 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 mal esto habría que hacerlo ya y esto está muy positivo está con los impuestos y todo me falta bagaco que está en Pekín y Trevero y Nemetocena que está aquí vale empezaríamos ya a mantener todo esto bastante bien por cierto la diplomacia como va va estupendamente porque estamos en guerra contra todos ya sabéis que el objetivo aquí es ponerme en guerra contra todos vale objetivo también sería atacar a este pero no puedo porque está el desgraciado este de aquí y este otro bueno este otro no se ha atrevido a llegar pero claro el problema es vamos a poner esto y esto y en principio esto también en medlam vale tengo 14.000 necesitamos un poquito más de comida la estábamos pillando de momento tengo 7 y más que voy a tener porque la chica esta se va a poner bueno aquí que es lo que tenemos teníamos un montonazo de comida vale pues vamos a irnos para acá y vamos a ver que ejército entiendo que será basura no 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 es basura creía que iba a ser basura pero no es tan basura tiene spachines selectos que ya veis que hacen bastante dañito y los demás bueno estos son los únicos que son basura estos están bien sin más o sea son son basura mejorada como yo digo y luego están estos que ya son buenos que como veis los spachines selectos que tienen 39 y 40 39 y 40 y carga de casi 30 armadura defensa casi 70 defensa o sea que son chungos nosotros tenemos más ataque pero el daño de arma es un poquito inferior y la defensa hay ahí también es inferior pero bueno los de plata por ejemplo ya están bastante mejor el ranguito pero bueno aún así como veis no son tan tan superiores yo creo que esto lo vamos a conseguir más o menos rápido así que en principio también tenemos que aumentar lo que vendría siendo el imperium que se hace como conquistando vale pues es muy importante conquistar esto ya dime por favor que estás tan mal madre mía que si estás mal colega ostras tú vamos a por este desgraciado pero ya y esto no lo vamos ni a jugar mira 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 las unidades que mal están y que alegría que alegría loco a ver esto lo podríamos jugar realmente y obviamente lo ganaríamos mucho más sobre todo si pillamos proyectiles que tenemos aquí o sea nosotros empezamos a pillar proyectiles y reventamos o sea solamente uso estas unidades y ganaríamos completamente lo hago lo hago o no lo hago podríamos hacerlo realmente ¿no? lo digo porque es que son unidades tan 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 bajitas vamos a hacerlo vamos a a pillar unas dos unidades de proyectil y que huyan ¿no? es que tampoco me apetece jugarla pero es que si lo hago automático fijaos voy a guardarla aquí si lo hago automático me matan el 18% tío el 28 mentira el 28% el 28% de mi ejército ni de coña ¿no? ni de coña tío no, 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 no que va que va que va vamos a jugarlo es que aquí no quiero que se me elimine ninguna unidad vamos a jugarlo vamos a ello pim pam y a tomar por culo vamos es que fijaos o sea el 21% loco no, no, no el 21% ni nada el 21% de cuántos cuántos somos porque habría que calcularlo ¿no? pero vamos que si somos mil me está diciendo que 200 mueren no hombre no efecto vamos a esperar que sea de día lluvia no por favor lluvia no seco perfecto ¿salen ellos? no, no no salen ellos que van a salir vale pues podemos entrar por aquí directamente yo creo voy a llevar caballería por el otro lado así a priori me voy a quedar por aquí vamos a agruparlo perfecto voy a colocar también alguna que otra unidad por aquí y ya está es que vamos sobradísimo otras dos unidades por aquí a ver me dice que me quedo oculto pero pero es mentira también te digo que sería complicado quedarse aquí oculto porque es que no hay no hay suficiente que va que va que va pues bueno no sé voy a poner a estos dos aquí ya está luego estas otras unidades por aquí el general por aquí y estas otras tres pues por aquí y estas dos por aquí también vamos a comenzar y vamos a avanzar vamos a ir más lento con este con este también y en principio ya está aquí ya viene el proyectil no tenemos miedo y fíjate aquí las unidades que pequeñitas son vamos a venirnos para acá vamos a venirnos por aquí vamos a venirnos por aquí también voy a dividir a estos para irme por aquí detrás de hecho no sé si dividirlos o qué bueno no lo sé de momento ahí se quedan por aquí por aquí como van ellos no han salido o sea que ok vamos a darle un poquito más rapiduti gracias Paco no me interesaba tu aportación pero bueno es que fijaos tío son islitas y esto van a empezar a huir vamos que se van a empezar a huir vamos a empezar a disparar y nada estos se van a ir un poquito más para adelante han descubierto a las unidades que teníamos y esto también se van a ir un poquito más para adelante vamos a atacar aquí ya vamos a atacar también por aquí vamos a poner estas unidades para acá vamos a ir de verdad ni me estoy enterando ¿sabes? vale por aquí sí vale tío hay una cosa que me está fastidiando siempre loco que es la mierda esta bueno y aquí haciendo el gamba y aquí haciendo el gamba tronco guerreros celtas bueno verdad para acá y tan tranquilamente y ya está ¿no? vale estas unidades ¿cuáles son? vamos a irnos para acá esto va por estos ya estos otros tíos tengo tantas unidades que ni me entero ¿sabes? tengo tantas unidades que ni me entero loco vale vámonos vamos a ponernos por aquí vamos a ponernos por aquí este colega que se venga para acá sí de hecho por aquí y la caballería está aquí tranquilita estos ya están ganando bien estos de aquí pues ya vemos ¿no? pero colegas ¿pueden morir? pregunto si sois todos ¿sabes? vale por aquí vamos bien aquí disparando aquí disparando vamos a disparar con fuego un poquito esta unidad sigue disparando bien vamos a atacar por aquí vamos a atacar por aquí guay esta unidad ya va a disparar también por aquí o se van a ir se van a ir a por este vale bien bien la caballería que está por aquí que se me apareja también o por aquí yo que sé si es que es un lío loco estos que se vayan para acá estos que se vayan para acá estos para acá estos aquí bueno pues van a cargar se van a poner así cargan a priori estos por aquí estos ya estamos ganando vale vamos a venirnos para acá agruparlos este otro Astati se va a venir por aquí tan tranquilamente el general se va a venir para acá también vamos a potenciar a estos vale ok esto es por aquí estupendo vamos a cargar también no disparamos porque nos da vergüenza o algo no lo sé una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale estas dos unidades por aquí y para acá que se van este otro ya se puede ir por aquí esto ya hemos ganado vale esta caballería también se puede ir por aquí este otro pues por aquí ya está y este luego bueno no vamos a irnos por aquí a por este y a por esto venga vámonos nos vamos y estas unidades bueno pues se me han vuelto a olvidar no vamos a cargar por aquí vamos a cargar por aquí una de nuestras unidades se ha quedado sin munición aquí cargamos muy bien por aquí vámonos que nos vamos es que es una locura tío estos se han quedado ya sin munición y no sé ni qué hacer y por aquí sí que están aguantando un poquito más pero vamos a ver estos otros quiénes son aquí me faltan unidades loco vamos a irnos por aquí y a por esto a ver vale estos otros por aquí y a por estos vale la caballería para acá y para acá vale aquí está el noble con lanza bueno el noble con lanza sí que puede ser un poquito más peligroso la verdad que lo estoy haciendo bastante mal dentro que cabe las cosas las cosas como son no sé no sé las cosas como son pero bueno vamos a cargar por aquí ya vamos a cargar también por ahí no pero bueno esto ya oye vale voy a llevar estas unidades por aquí voy a agruparlas todas porque es un poco lío vamos a cargar por aquí también detrás vamos a cargar por aquí delante y nada esto es paliza 51 a ver está claro que deberían aguantar pero bueno o sea los colegas esto deberían aguantar pero ya veis la reventada ¿no? en fin nos lo vamos a cargar al completo ya simplemente por subir un poquito la experiencia de las unidades y tal 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 3 2 1 y ya está ¿no? andamos batalla victoria decisiva y hemos perdido a 350 deberíamos haber perdido a casi ¿cuántos serían? 600 o incluso un poquito más la verdad es que no lo he hecho tan bien ¿eh? porque por ejemplo el proyectil no se ha hecho una mierda 12 y 9 o sea que lo he comprado para nada lo he hecho bastante a lo loco ¿no? a lo ligero y como siempre como lo hagas a lo ligero al final entre comillas tardan más porque ha tardado bastante la batalla esta hemos tardado bastante y aquí lo que vamos a hacer es demoler sin más ¿vale? y esto es lo que yo estaba buscando así que tenemos dignatarios más dignatarios vamos a ver aquí a quién podemos robar ¿no? y aquí liada ¿no? liadita bueno no pasa nada vamos a robar esto ¿o qué? bueno vamos a robar por aquí a ver ¿este quién es? o sea ¿esta quién es? esta es la que tiene tal y esta también tiene ¿no? sí ¿qué edad tiene? 49 y 59 ¿vale? esta se va a quedar aquí robando ya y esta es la que se tendría más o menos que largar esta es la que más o menos se tendría que largar y el objetivo sería largarse hacia aquí ¿no? vale hay algún sitio por aquí que digas tú uy ¿cuánto puedo robar? ¿no? porque sería sería lo suyo o a lo mejor por esta parte hombre cartago todavía tiene que estar vivo así que sí podría ser interesante burdigala tolosa si pudiéramos pillar a los pictones en el siguiente turno lo que pasa en el siguiente turno yo no llego ni de ni de blast entonces lo que estoy pensando es ¿hacia dónde lo muevo? ¿hacia dónde la muevo a la chica esta? puedo irme para acá realmente sí puedo irme justamente hacia aquí que esto ya es de Masalia sí vamos a irnos para allá esto es de Masalia y pillo aquí a la espía y desde aquí entiendo que llegaré más rápido hacia Tarraco que ganaré algo de dinero y luego hacia Cartago que espero que esté aquí la capital podría estar aquí la capital pero bueno si está aquí pues nos tiramos al agua y ya está ¿no? ¿por qué? bueno pues por robar un poquito más de dinero ¿no? entiendo creo que sería lo más lo más rapiduti vale esta mejora que es lo que hace más del crecimiento por turno no tenemos vamos a dar un repasito por aquí así en plan rápido por ejemplo este simplemente comida Masilia así que podríamos mejorar esto vamos a mejorar esto y esto total tenemos dinero y creo que nos merece ahora mismo la pena esto de aquí hay que hacerlo esto hay que mejorarlo y arreglarlo hay que quitar los impuestos de aquí porque fijaos el poco dinero que ganamos y por aquí estamos bastante bien y estos desgraciados yo los eliminaría que pueden ser útiles y tal pero los eliminaría la verdad luego seguimos por aquí estaba todo bien por aquí por aquí sí que no vamos a hacer más nada a priori aquí estamos con esto ok y por aquí sí que tenemos que pillar ya a otro nuevo general tenemos 6.000 tenemos que comprar nuevos pero recordemos que los junios son los malos de hecho tenemos un menos 10 por algo ah vale por el nivel de dificultad no por las no por ya sé por qué lo tenemos espérate a lo mejor ojo cuidado porque ahora mismo también tenemos la otra opción de pillar imperio ojo cuidado amigos ojo cuidado aquí tenemos un menos 30 de orden público en la facción deteriorándose en 3 por turnos vale y nivel de imperium por encima del 65% de influencia del partido tal lealtad positiva por encima del 65% sin reformas recientes vale eso sería muy importante para mejorar el tema de la lealtad y todo el rollo uff 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 como hago esto tronco es que me interesaría cambiarlo pero no puedo por encima del partido en el gobierno pero el partido no está positivo este tío está positivo y este porque está negativo a este tío hay que mejorarlo bueno a este y a los otros también vale a este lo podemos cazar que es una mierda pero bueno coste gravitas 20 más 5 más 2 de gravitas por turno pero no había el tema de lealtad aquí no nos da de lealtad ah pues entonces me da exactamente igual vale contratar político tenemos junio y junio y estos tendrán ya cierta edad cuánto cuesta 1300 vale pues vamos a crear aquí a un general que va a ser un junio por la cara reunir ejército vamos a pillar a este bimba se va a venir para acá a lo mejor se nos muere a lo mejor se nos muere es incluso probable y vamos a conseguir ascenso ahí está y vamos a poner a otro vale el otro me gustaría ponerlo donde es la gran pregunta el otro me gustaría ponerlo por ejemplo aquí dentro o incluso ponerlo por aquí pero es que claro para que luego se me mueran vale esto seguíamos ahí vale ostras cuidado ostras cuidado 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 estoy aquí pensando en montanas de cosas y a ver cómo lo hago porque mi objetivo gente es el siguiente es aprovechar es pero claro también tenemos el tema del dinero vale el colega este está viendo unidades demasiado buenas que está bien a lo mejor uno sí pero los demás yo creo que se puede mantener así incluso con un poquito menos pero bueno luego rejuntaremos unidades por aquí me quedan 6.000 vale una cosa así luego por aquí estaba pillando yo algo bastante tochito vamos a quitar esto de momento tenemos 13.000 vale tema del imperio lealtad positiva me cago en todo lo que hable lealtad positiva y esto lo tenemos bien vale otra cosa muy importante gente sabéis cuál es no el tema de espérate que se me puede liar vale bien 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 de momento la única es de la james junia es esta de aquí y luego está la otra o sea que entiendo que si conquista alguna otra como por ejemplo mauritania eso podría hacer podría ser de los de la james junia o de la james julia no entiendo porque ya tendríamos demasiado para nosotros para nuestro partido para nuestro gobierno entonces tengo que tener la de esto positiva la pregunta es por qué no está positiva necesito cosas odia a los bárbaros el líder ha muerto en batalla también ese menos 21 mejoró va esto obviamente mejoró va vale y si ponemos aquí a los dos notas no eso si podría ser interesante o sea no poner a uno solo sino poner a dos si 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 simba vamos a poner aquí al otro vale obviamente este se va a ir un poquito más para acá y lo que va a hacer es reclutar unidades para qué para reventar al desgraciado este asqueroso en principio se va a poner aquí por si acaso vale bien vamos a pillar aquí unidades como decía aquí sí que tenemos que pillar bastantes cuántas podemos pillar en total 3 y 2 5 vale pues vamos a pillar aquí todas estas bueno aquí realmente esta caballería sobraría tengo tengo que pillar buenas unidades gente no me queda aquí otra que pillar buenas unidades realmente aquí estamos en 8 positivo vale este desgraciado tiene que empezar a reventar ya estas zonas luego por aquí como vamos los impuestos están al máximo te imaginas que estaban a ver esto lo estamos pillando bien con lo cual vamos a tener ya comida para los siguientes turnos así que en ese sentido bien y luego este desgraciado me da igual y este otro que aquí teníamos también unidades que tendríamos que medio reventar vale este que puedo hacer vale perfecto tenemos acción encubierta buscamos a uno más si no por asegurar que tenemos 7 unidades 7 unidades contra 13 y luego contra 6 si yo yo me la yo voy a pillar a este y vamos a hacer ya este combate gente vale esto se supone que ese gana voy a guardar por cierto porque tenemos a estos desgraciados creo que tendría que haber ido a por el otro primero creo que tendría que haber ido a por el otro primero ha sido esto una cagada quizás a ver podemos huir y podemos atacar ahora sí ataque nocturno y como son 3 y 3 6 son 6 únicamente no sé si esto es una cagada o no pero venga vamos a lucharlo y llevo una hora y 17 este capítulo va a ser un poquito más largo pero solo un poquito o sea vamos a hacer esta batalla vamos a terminar unas cosas y para el próximo capítulo vamos a ver qué cojones ocurre porque mi objetivo es cambiar el imperio o sea cambiar el tipo de gobierno imperio lloviendo 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 no es buena señal pues venga lloviendo vamos a ello vamos a ello vamos a ello y que tienen por aquí proyectil 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 vale pues esta unidad por aquí estos tres por aquí gracias estos tres por aquí y este colega un poquito más para atrás vamos a agrupar vamos a ir ya a por este y vámonos que nos vamos y avanzamos venga vamos este a por este este que vaya al agaso loco este a por este este a por este este a por a por este este a por este este a por este y este es el momento que siga avanzando ¿no? vale 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 vamos a ello madre mía vaya reventada loco vaya reventada loco vaya reventada loco tomar por cool todo loco estoy diciendo mucho loco o que un poquito vamos a darle rapiduti vamos a darle a por este rapiduti también y ya estaría y ya está madre mía que reventada ah no que queda no 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 que dice loco que no he visto a ese desgraciado bueno 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 que me van a matar al general y todo tío y este que pasa se ha quedado pillado nada que huya al final desgraciado ese tío pues va va a terminar huyendo no lo he visto tío creía que lo había hundido bueno pues nada victoria heroica se me ha ido ese colega pero bueno me han disparado aquí un poquito otro poquito y este es el que tenía que morir entre comillas así que bien le han disparado también y bueno nos hemos cargado todos menos a uno lo que más fastidia es eso que a todos menos a uno así que pillarán otra vez otro poquito de unidades y todo el rollo pero bueno no no problema vamos ahora por los artiaeos la verdad que bastante fail y ahora tenemos a este libre fijaos aquí si que voy a guardar bimba vamos a hacerlo automático ti 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 protectora vale bueno no está mal huye un poquito no puedo huir tampoco ah y encima también ayudamos pues nada perfecto y ya está lo hundimos y genial ok ok y no sé si llegaríamos al otro al otro no creo porque ha huido al máximo vale este lo vamos a este lo vamos a eliminar desmovilizamos yes y de momento estos están aquí tranquilito este furio boteo furio boteo vale luego este desgraciado está aquí que también tendríamos que hacer aquí otra otra batalla donde tenemos buenas unidades pero claro contra este desgraciado complicado va a ser también podemos ponernos en modo fortificar por aquí porque claro si atacamos no llegamos con todo pero bueno si esperamos aquí un turno vamos a estar mejor así que nos tendrán que atacar si nos atacan como tienen basura si nos atacan y nos mantienen el asedio yo les ataco y me los cargo en el próximo capítulo luego por aquí lo dicho estas unidades se tienen que recuperar esto tendremos aquí una batalla dura que realizar lo suyo sería intentar ganarla para que este tío luego vaya por aquí rapidito y demás que por cierto se está recuperando por eso era importante moverlo y por aquí bueno no sé muy bien qué realizar ya veremos lo que podemos realizar por ahí de momento no es tan interesante y aquí estamos con esto otro que estamos como medio pillando montraos en unidades tengo 16 16 más vale no tengo tengo 15 que por cierto cuántos puedo pillar pues vamos a dejar 15 vamos a dejar 15 así también ahorro un poquito aunque creo que me sobrarían pero bueno no pasa nada aquí estamos pillando buenas unidades y por aquí como iba el temario porque no viene nadie esto estamos más 8 y 16 que haces vamos a poner aquí otra vez otro poquito de impuestos y aquí de momento necesitamos el más 5 lo necesitamos realmente sí porque si no esto se va a poner bastante negativo de momento vamos a quitar los impuestos y tan tranquilamente esto está puesto esto está puesto y bien esto también y eso también y la pregunta es partido político vale luego la desgraciada esta la tengo que mover también que no se me olvide que no se me olvide para nada y que más tenemos por aquí el tema este de los impuestos que ganamos 600 que creo que merece la pena ahora mismo porque tenemos unos 10.000 aquí los impuestos 666 creo que también merecería la pena que es lo que estamos aquí investigando esto y eso estamos en 0 para el próximo turno a lo mejor estaría mejor por ahí andaría vamos a poner los impuestos también de momento aquí los impuestos están puestos aquí también aquí también y aquí también y ya está y ya está no me dejo más nada es que lo voy a dejar justo aquí creo que no me dejo más nada esto está súper emocionante esto está súper emocionante vale pues lo dejamos justo aquí bueno voy a finalizar el turno o queda algo tío es que me rayo son tantas cosas que lo he dicho me rayo bastante el tema político es verdad tenemos ahora a este desgraciado que también podemos hacerle esto bimba vale con lo cual ahora la política va mejor menos 9 riesgo 0% el tema es que necesitaríamos hacer un favor o algo a estos colegas también se puede casar más toste gravita tal vale eso no es interesante este de aquí sí pero no fuera fuera y este también lo podemos mejorar usa tu influencia para tal tribuno militar más uno de lealtad para el grupo político de este personaje vale pues vamos a mejorarlo ok que más podemos casarlo vale y si la casa claro pero son 700 que me cuesta más 5 de gravitas por vale me cuesta mucho pero creo que puede estar bien mientras tanto vamos a intentar hacer un favor por ejemplo con la chiquilla esta que tiene muchísimo enviar regalo ¿no? por ejemplo más 2 de lealtad para el grupo objetivo durante 4 turnos no puedo hacer esto solo disponible para el líder del grupo requiere lealtad del grupo positiva ah mierda es justamente lo que yo quería o sea por ejemplo regalo a este si se lo puedo hacer pero a este no vale ¿qué más tenemos aquí? enviar emisario envía al político a una provincia para ayudar con las necesidades básicas más 8 de lealtad de este personaje menos 2 de lealtad para el resto de partidos políticos va a ser que no ¿y qué más tenemos? tío ¿esto qué es? difundir rumores menos 3 de lealtad para el no asesinar por supuesto el colega este que puede hacer seducir convierta un grupo a un miembro de otro grupo de que se una a tu causa reduce la mitad de grávida menos 8 de lealtad para el grupo objetivo insultar menos 5 de lealtad para el grupo objetivo claro estas cosas también son interesantes flirtear menos 10 de grávida por turno durante 2 turnos 10 de grávida vale más 5 tal o sea que no hacer un favor más 1 la autoridad del miembro del grupo y ya está no hay mucho más en declarar de lealtad adaptar bueno adaptar también podríamos pero tampoco es interesante esto que es matrimonio político más 2 de lealtad ojo más 2 de lealtad durante 4 turnos para el grupo del cónyuge si esto lo hago tendría que elegir a uno de estos que pasa que ya los he casado no o no 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 los he casado que voy a casar yo no lo he casado todavía y esta es gracia pero esta no está casada con alguien el objetivo debe tener al menos el objetivo debe tener menos grávida que el iniciador la lealtad del grupo debe ser como mínimo 10 es que claro tío ese es el problema que yo lo que quiero es aumentar la grávida ah tío qué problemón vale y cuánto cuesta casarse 700 este colega también 715 y este también ¿no? 715 vale podemos cazar cazarlo vale cómo está la política ahora mismo esto está en menos 8 vamos a casar a este también bimba y el menos 8 se mantendrá entiendo exacto menos 8 pero ahora con esta chica esto lo mejoro esta también la mejoro espérate y yo con esta ¿qué es lo que he hecho? ah vale vale era gratis eso la mejoro muy bien y ahora el colega este también lo voy a casar pues no puedo ¿por qué no puedo casar al desgraciado este? porque está de viaje a lo mejor a lo mejor está de viaje no lo sé tío por cierto el colega este tiene xenófilo más 2 de lealtad por cada facción con la que haya establecido tratado diplomático hasta mati vale bueno no está mal mejor que este y mejor que este pero este es el peor de todo eso está claro vale la política ahora está en menos 2 pero como digo hay que ponerlo hay que ponerlo positivo tío a las malas podría hacer ¿dónde está? no había uno que era hacer esto pero son 4200 ¿cuánto dinero tengo? tengo dinero realmente buah pues no sé qué más hacer la verdad Poncia Elba se llama la colega vale vale garantizar lealtad más 10 de lealtad más 10 de lealtad uff vale ¿y cuánto le queda a este desgraciado? es que necesitamos vale necesitamos ganar alguna batalla por ejemplo aquí yo creo que necesitaríamos vamos a pillar a estos dos y ya está vale y aquí estamos pillando unidades estamos pillando buenas unidades y a tope vale y a por este desgraciado si conseguimos llegar a este desgraciado luchando con esto se van a poner muy positivos y perfectísimo que sería y perfectísimo que sería así que lo vamos a dejar creo que justo por aquí sí es que más no puedo hacer perdona que le haya dado tanta bola a esto pero como digo mejor tener un turno o sea avanzar más lentamente cada turno pero mejor también más óptimo más todo porque es que como digo en el siguiente turno en el próximo capítulo de hecho seguramente tendremos el tema de la república que quiero cambiar los imperios que simplemente tiene que estar lealtad positiva con uno nos vale me encantaría hacerlo ahora realmente me encantaría hacerlo ahora pero creo que en el capítulo que viene también es mejor y creo que deberíamos pillar aquí a un a un colega también aquí y allí sobre todo sí sobre todo en los dos junia junia cornelia vale porque luego también está el tema este de la como se llama el colega este la james julia el de la james julia vale pues vamos a intentar pillar aquí a uno de la james julia vamos a pillar ya a peña es que luego no sé si voy a tener dinero suficiente loco el hábito el hábito podría pillar una flota joder es que cuestan demasiado me cago en panini es que cuesta todo demasiado el escipión pero el escipión tan ah mira el escipión sí vale vamos a reclutar a este nos ponemos aquí y aquí tendríamos que reclutar a otro cornelia junia junia como que junia personajes ah el novelo es el novelo vale pues el novelo sería también interesante pillarlo el novelo también sería importante pillarlo porque claro lo vamos a tener que hacer en el próximo en el próximo capítulo tío entonces no sé si pillarlo ya o qué y la pregunta es dónde pillarlo este es el julio el hábito vale lo que pasa que me costaba dinero pero es que es lo que hay tiene que costar mi dinero vale ese está ahí y la pregunta esta es vale lo que sí que puedo hacer es poner al colega este el junio reunir ejército a ver me interesaría más pillar al general pero no estamos por la labor del dinero así que ponemos este aquí y lo ponemos por acá vale y en principio en principio esto lo debería hacer bien no que claro me quiero cargar a tanta peña me quiero cargar a tanta peña que está chungo esto porque además se van a poner fuertes los de aquí y claro el tema es que no debería pillar más unidades como está carali tiene 7 unidades a ver consigo cargarmelos tengo 15 menos 4 tengo 11 11 más 5 yo creo que sí vamos a hacer esto así y vamos a hacer esto así a priori vale y necesito todo el dinero posible esto era aquí vale o sea todo el dinero posible significa significa que esto aunque dé muy poco vamos a pillarlo también y luego por otra parte aquí estamos vale hay que ahorrar también en unidades por ejemplo este y este o sea este y este lo vamos a juntar este y y este lo vamos a juntar este y este lo vamos a juntar la caballería también y no sé si juntarla completamente la verdad y luego por aquí vosotros igual tú y tú te voy a juntar tú y tú te y quién más y tú te voy a juntar y te voy a juntar incluso no voy ni a pillar unidades ahí creo que no voy ni a pillar unidades y este a quién podemos juntar vamos a juntar a todos o tengo miedo yo creo que no tendría que tener miedo vamos a juntar a todos y me sobra este que vamos a eliminarlo vale luego este de aquí este de aquí tiene aquí muchas unidades que son basurilla dentro que cabe pero claro es que no puedo atacar aquí ah que este también viene tócate los cojones bueno simplemente quería saber qué es lo que tenía así que nada y luego aquí a ver es que estos cuestan muy poco realmente pero yo qué sé vamos a juntarlos también y ya está tengo diez mil y pico y gano mil quinientos técnicamente lo tenemos bien preparado de hecho el tema de la comida cuánto cuesta esto esto cuesta dos mil seiscientos y esto aparte y esto cuesta mil quinientos llámame loco pero esto lo voy a quitar fuera tomar por cul si la acusa tenemos algo más de dinero ahora alalia estamos quitando esto por aquí no estamos haciendo más nada por aquí sí que estamos claro 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 también estamos haciendo todo esto loco vale fijaos todo el dinero que tengo vale fijaos todo el dinero que tengo esto lo voy a mantener todavía pero vamos esto en burdigada lo estaba haciendo y sí que lo voy a hacer y lo voy a mantener y tal pero fijaos el dinero que tengo está bastante bien y aquí sí que podríamos pillar un poquito más de unidades y por aquí al final pues también vamos a pillar otro poquito de unidades y yo creo que con eso vamos vamos bien y a las malas tenemos aquí unos dos mil y pico para eliminar vale creo que lo podemos dejar aquí creo que podemos finalizar el turno así que vamos a finalizar el turno y justo lo dejamos por aquí y bueno espero que os haya molado a ver que cojones ocurre los bollos que quieren la paz a lo mejor vienen también hacia allí no podemos lo dicho no podemos perder este combate por ejemplo que lo jugaremos en el próximo capítulo no podemos perderlo porque significa perder la ciudad no podemos perder ninguna ciudad ahora mismo importante esto lo podríamos hacer automático tío pero si lo hago automático luego me la pueden liar esto lo jugaremos que además tiene unidades muy malas lo dicho muchas gracias por verlo una hora cuarenta perdonad porque me he enrollado muchísimo al final pero creo que lo he dejado todo bastante bien preparado así que en el próximo capítulo veremos qué pasa porque pondremos Imperium tendremos que ahorrar mucho la economía porque las ciudades se van a poner con un orden público muy negativo por el cambio de reforma y de gobierno o tipo de gobierno mejor dicho luego también a lo mejor se revela un partido político o sea puede haber bastantes problemas pero creo que el cambio va a ser bueno y creo que también lo podremos más o menos solventar en el capítulo que viene así que bueno si nos da tiempo porque creo que tendremos unas cuantas batallas que si Cartago que si esto nota que si tal en fin muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!